Basura, tiro tu mente y veo basura Estamos ubicados en camino a Tacuarí, un camino que hace un tiempo atrás habíamos mostrado la cantidad de residuos que los vecinos tiraban a la vera de este camino. Como decimos, es una vergüenza, ¿por qué? Porque el recolector de residuos pasa todos los días por la puerta de cada uno de nosotros pero eso aparentemente para algunos vecinos no alcanza y ¿qué hacen? Salen y tiran la basura en algunos caminos rurales caminos, algunos, que se están transformando en una cantera a cielo abierto. Hoy la municipalidad comenzó con un trabajo de limpieza Por eso estamos acá en el camino a Tacuarí donde, bueno, algunos empleados municipales, obreros municipales están limpiando lo que los mismos vecinos ensucian. Me parece que tenemos que llegar a la conciencia de cada uno de estos vecinos porque ni a vos ni a mí nos gusta que nos tiren la basura en la puerta de tu casa entonces tampoco hagas lo que no te gusta que te hagan a vos Me parece que si queremos una ciudad limpia una ciudad que todos digamos, qué lindo que está salto tenemos que empezar a cumplimentar con algunas cuestiones elementales no tirar la basura donde no corresponde para eso hay una planta de residuos y para eso también el recolector pasa todos los días por nuestras casas Basura Tira tu mente Basura Tira tu mente Basura